Ahora tengo bien dispuesto para el guate de mi región No se necesita fiesta, hay que arrancarse pa'l vacío Quiero escuchar un guapango de esos guapangos de por acá Algo que sepa fandango de esos que bailan de aquí pa' allá Hoy quiero cantar a mi huecuta Cantar es que brota de aquí, de mi corazón La perla huasteca y la cadena algo Toma mi huecuta por Dios y se vaya a Dios Fue muy cerca tu callo y el barrio arriba de mi Dice yo, de tu encuentro con Dios, con otro que yo les contesto Es el río de chingiñoso, donde me arruinó, bendice Dios No olvidé que te esperas a la banda de aquí, de su alrededor Hoy quiero cantar a mi huecuta Cantar es que brota de aquí, de mi corazón La perla huasteca y la cadena algo Como mi huecuta por Dios y se vaya a Dios De la huasteca y la cadena algo Que al diario bendice Dios Socorro mi de Jesús Vegas, con agua clara quedó caer Ahora le digo a huecuta, mi patria chica, bello jirón Me conté con todo el alivio, que tome tanto en mi corazón Hoy quiero cantar a mi huecuta Cantar es que brota de aquí, de mi corazón La perla huasteca y la cadena algo Como mi huecuta por Dios y se vaya a Dios Música 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 Gracias por ver el video.